Gracias por continuar en 5 minutos de reflexión en compañía de los ángeles. Soy Ariadna Tapia, angelóloga, life coach y escritora. Hoy quiero hablar contigo acerca de tu estado de ánimo. ¿Cómo te sientes? ¿Te sientes triste? ¿Reflexivo? ¿Reflexiva? ¿Nostálgico? ¿Nostálgica? ¿Sientes que algo se te perdió? ¿Que algo mejor que lo que está sucediendo hoy está en el pasado? Déjame decirte algo. Tienes el permiso de sentirte como tú quieras. Desde muy pequeños nos han enseñado a reprimir sentimientos. Quizá porque el sentirse vulnerable o el mostrarse triste se puede interpretar con debilidad o con que no es conveniente que te muestres de esa manera, pues alguien podría aprovecharse de ti. Sin embargo, quiero decirte que reconocer los sentimientos propios y trabajar con ellos es lo más valiente que he visto hacer a una persona. Así que si en este momento te encuentras en un estado de ánimo en el cual simplemente te sientes rendido y sientes que no sabes cómo dar el siguiente paso, está bien. Si te sientes juzgado, está bien. Si sientes que todo lo que ha estado en el pasado es mejor que lo que tienes hoy, está bien. Y déjame decirte que está bien como quieras sentirte. Está bien si quieres llorar. Está bien si por un momento te permites ser vulnerable y no mostrar esa careta que siempre le das a los demás. Queriendo mostrar que tú puedes con todo, que siempre estás bien. Hay días que simplemente te sientes roto y está bien. Quiero decirte que lo más valiente, insisto, que puedes hacer es observar esta emoción. Preguntarle qué es lo que tiene que mostrarte, qué es lo que viene a enseñarte, qué es lo que aún no has resuelto, por qué y para qué te sientes tan desolado, por qué te sientes tan solo, por qué en este preciso momento te sientes tan desconectado de tu poder. ¿A quién le diste tu poder? ¿A qué le diste tu poder? ¿Qué te ha convencido de que simplemente no puedes? ¿Qué te ha quitado la fuerza? Quiero decirte que aquí está, aquí está mi hombro en el cual te puedes recargar escuchando este breve mensaje que quiero compartir para ti, que estoy canalizando, pero también aquí está siempre, la presencia de Dios en tu vida, las células de Dios en ti, porque dentro de ti hay células de Dios. Siéntelo, créelo para que lo puedas crear. Los ángeles están alrededor tuyo, te aman, te bendicen, te rodean y te protegen y sobre todo te acompañan. Si alguien rompió tu corazón, agradecele por la enseñanza, pero no vuelvas a ponerte en ese lugar. Si alguien te ha hecho sentir que no mereces algo, no le creas, tú mereces lo mejor. Tan es así que Dios te dio su regalo más grande, que es el hecho de existir, el hecho de respirar. Si alguien te convenció de que tú no puedes, quiero decirte que tú puedes y siempre has podido. Solamente te recuerdo cuántas veces te has sentido mal y te has levantado. Cuántas veces has sentido que no puedes y has mostrado al mundo, no solamente a ti mismo, sino al mundo ese valor que te caracteriza, esa sonrisa, esa fuerza de voluntad y vuelves a reinventarte una y otra vez. Si alguien te convenció de que no tienes lo suficiente, te voy a decir. El mismo Maestro Jesús, ¿te acuerdas en las bodas de Caná cuando multiplicó los panes y el vino? Lo sacó de la nada y me vas a decir, pero es que Él era Jesús. ¿Y tú qué eres? Tú eres hermano de Jesús y también eres hijo de Dios. Así que quiero decirte que si estás escuchando este mensaje, es porque hoy te toca sentirte bien por dejarte y por permitirte sentirte mal y por saber, sobre todo, que mañana hay un siguiente día, que mañana hay un momento en el cual te vas a acordar de este momento y vas a decir, yo me sentí así, yo me sentí en el suelo, me sentí desvalido, me sentí que no podía, pero yo sé que solamente era un mal momento, porque los malos momentos son eso, momentos. Y pásame, tú puedes, escúchame, de esto vas a salir fortalecido, te lo prometo. Te dejo un beso enorme.